hola mi nombre es juan ignacio fernández cerruzo profesor de radio y hoy vamos a ver cuáles son las funcionalidades básicas que nos ofrece el software de edición de audio libre audacity vamos con ello el primer paso para poder utilizar audacity como es lógico es descargar el programa de su web audacity team punto org es importante descargarlo directamente desde aquí y no utilizar otras versiones que podemos encontrar en otras páginas alternativas y no directamente desde la página oficial la versión actual en la que se está grabando este tutorial en la versión 3.7.1 una vez que estamos en este apartado en el apartado de descarga en inglés downloads elegimos la que se corresponde con nuestro sistema operativo ya tenemos instalada la versión 3.7.1 de audacity y el primer paso antes de grabar o importar ningún audio es configurar bien el audio o simplemente comprobar que la configuración está como deseamos para ello nos vamos sobre este icono y comprobamos en primer lugar el dispositivo de grabación en mi caso de forma predeterminada está el micrófono de mi ordenador pero también podría seleccionar un micrófono externo que tengo conectado por mini ya de forma similar el dispositivo de reproducción preseleccionado son los altavoces del ordenador pero también podría seleccionar sin problema unos auriculares externos que tengo conectado a mi ordenador por mini ya es muy importante que cuando esté en el estudio también comprobéis que la entrada y salida están hechas correctamente siguiendo las indicaciones que os dé el profesorado durante las clases una vez tenemos la configuración hecha nos vamos a archivo y vamos a importar un audio cualquiera en mi caso voy a importar la instrumental de una canción que me gusta mucho habla con los ojos la seleccionamos y ya vemos cómo nos aparece la onda sobre este archivo podemos hacer varias cosas sobre este archivo de audio si queremos seleccionarlo todo es tan fácil como hacer control a o comando a vemos que se selecciona todo y podemos aplicarle cualquiera de los efectos que hay en este desplegable uno de los más habituales se relacionan con lo que llamamos la normalización de audio le damos aquí y normalizamos esto lo que hace es generar que el audio no se escuche ni demasiado fuerte ni demasiado bajo y que no haya mucha diferencia entre los picos y los bajos de la onda vamos a darle y vemos como la onda ha bajado teniendo un carácter más homogéneo si quiero eliminar una parte concreta de este audio puedo seleccionar la con esta herramienta que se llama herramienta de selección y seleccionó la parte sobre la que quiero actuar ya que está seleccionada sobre esa parte puedo de nuevo aplicar un efecto o incluso borrar esa parte dándole a la tecla borrar de mi teclado como veis se ha eliminado esa parte y ahora se han unido de forma totalmente correcta la parte izquierda y la parte derecha esto es con una pista que tenemos ya grabada previamente o una música etcétera si queremos borrar esta pista podemos darle a esta cruz y se elimina ahora vamos a grabar algo para ello le damos a el botón rojo clásico de rec ahora mismo el ordenador está captando mi voz por medio precisamente del micrófono del ordenador como comprobamos en la configuración de audio una vez que tenemos nuestro proyecto tenemos dos opciones la primera es guardar el propio proyecto para ello le damos a guardar proyecto y guardar proyecto o guardar proyecto con pero tenemos que tener mucho cuidado esto es simplemente para guardar el proyecto de audacity no para generar un archivo de audio si queremos generar un archivo de audio tenemos que darle a exportar audio y seleccionamos en exportar a ordenador o mp3 o web 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 es la opción ideal porque es donde pierde menos calidad del audio pero para nuestras prácticas seleccionaremos archivo mp3 lo exportamos le ponemos el nombre que queramos se ha puesto por defecto el del primer audio que subí voy a ponerle aquí por ejemplo audacity prueba y se exportará en mp3 con esto tenéis las claves más significativas para poder trabajar con audacity pero durante el curso veremos muchas más gracias